Hola, mi nombre es Gleison Pineda, soy docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Manuela Beltrán. Junto con la Escuela de Postgrados hemos elaborado un diplomado en Derecho de Policía, en el cual pretendemos hacer un énfasis en las nuevas construcciones que se vienen elaborando a partir de este nuevo código que entra en vigencia en enero de 2017. Como ustedes saben, el nuevo código viene a reemplazar una normatividad que llevaba ya casi medio siglo regiendo en Colombia y que estaba desactualizado en muchos aspectos por cuanto hay muchas novedades y muchos temas de policía que no venían siendo tratados. El nuevo código nacional de policía está incorporando una serie de contenidos que van a ser de gran importancia para las personas que tienen interés en este tema. Por ejemplo, temas como el control urbanístico que venía siendo manejado a través de otras legislaciones como la ley 810 de 2003, entra a ser regido integralmente por el código nacional de policía. Igualmente, hay otros temas como, por ejemplo, el derecho de control en la minería, el control en temas de infancia y adolescencia, en temas de medio ambiente, en temas de establecimientos de comercio, en temas de restitución de espacio público. Va a ser regulado por esta normatividad y trae una modificación absoluta en temas de procedimiento, en aspectos normativos relacionados con el nuevo constitucionalismo que viene a ser actualizado a partir de nuestra nueva legislación. Este diplomado en Derecho de Policía y Convivencia va a tener una oración de 120 horas presenciales. Va a contar con un equipo de profesores muy calificado, así que los esperamos para que se matriculen en nuestro nuevo diplomado en la Universidad Manuela Beltrán.